En la guerra lo primero que se pierde es la verdad Lo único que tuve que hacer fue apartarme, huir hacia el monte para poderme salvar Los viernes, de viernes a sábado a las 6, a las 7 se iba a la luz y se dían los disparos, ¡pah!, dos, tres muertes La comunidad se vio afectada de muchas formas Una cosa que jamás debió pasar, una cosa que es una vergüenza pública nacional la guerra Todavía la verdad no está, uno dice quiero olvidar, pero no se puede olvidar Y esa parte cultural nos arraiga y nos da fuerza para seguir luchando Ay, viéndolo bien nosotros los campesinos, si padecemos y sufrimos todas las horas del día O mejor dicho, todita la pobrecía, llevamos la misma vida con aquel mismo destino Y siendo Colombia un país tan productivo, pues porque tenemos que vivir en la peoría ¡Gracias! 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 Muestra Internacional Documental de Bogotá 18 Mitvo Memorias en Movimiento Del 24 al 30 de octubre Mayor información www.mitvo.co ¡Gracias!